Hola, bienvenidos al canal Tenshinmex en otro reporte sísmico. Tembló de 6.5 preliminar, ya le bajaron a 6.4. Esto fue en Indonesia. Vamos a ver el mapa. En este momento me encuentro a la calle, por eso va a haber ruido de ambiente. Aquí lo estamos viendo, fue hace 10 minutos. Fue un sismo de 6.4, ahora lo están marcando. 40 kilómetros de profundidad, 7.200.000 personas en 200 kilómetros. Esto quiere decir que muchas personas pudieron haberlo sentido. Fue muy fuerte, 6.4 ahora. Es lo que marca Sismo Detector a través del Servicio Geológico de Europa. Es el que estamos viendo en este momento. Más adelante si se reportan algunos daños o algunas víctimas, los tendremos aquí en la información en el canal de Tenshinmex. Este es un reporte rápido. Si no han visto el reporte anterior, que fue un sismo en Naucalpan el día de hoy, 28 de julio de 2018, en la mañana, 7.54 de la mañana. Pueden ver el video anterior a este, para que estén más informados sobre el reporte sísmico del día de hoy. Por el momento eso es todo. Si les gusta el video denle like, suscríbanse y nos vemos en otro video aquí en Tenshinmex.